¡Suscríbete al canal! 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 Creo que vienen dos de estos Ahí vean, viene esto Que son comiditas, dice Urinary pH Formula New Elpo Es de la comida de gatos Para Barbie, pero vean, es de Elpo De la marca de Elpo, está muy padre This is so cute Me encantaron esos Viene esto Que no tengo idea que es Viene este Que dice Kid for Kids Neon Kid Size Ah, son este, como curitas Se supone que son curitas en colores neones Vean que padre Este me gustó Ok, eso viene Un loro Oh, this is super cute ¿Será esto de aquí? Ay, vean Solo esto lo puedo poner aquí No sé si vaya aquí, pero Pero sí queda Y este es de 1992 De Kenner Y creo que este es de este Este es un LPS antiguo Y vean Se puede usar así como de anillo Mira, se puede usar de anillo Este es un LPS antiguo Y pues tiene así como para ponerse así Pero sí este Yo sé que mucha gente piensa que los LPS son nada más como los nuevos Pero no Los LPS hubieron también en los años 90 Y no eran de Hasbro Eran Actually de Originalmente eran de Kenner Así dice la marca Kenner So, sí La marca de los Littlest Pet Shops Originales Era Kenner Y bueno Este es un pajarito Una Una guacamaya Y es de Kenner Está muy padre I love this Y se puede parar aquí también No sé si esto sea de él Pero bueno Aquí se puede parar también Y vean Si le aplanas Mueve los Las alitas ¡Qué bonito! Ay, vean Si viene otra cosita Y bonito Y este es que es un gatito Un chihuahua Creo que es un chihuahua Eso sí Vienen los tres Está bien padre Y por último viene esto Que es así como una Un tambourine No sé en español Como se llama en inglés Creo que es un tambourine Algo así Es así como que De esos que Para cantar Y hacer música Un instrumento musical Vaya Pero sí Eso es lo que venía En esta bolsita Estuvo muy bien Esta bolsita No traía así Muchísimas Muchísimas cosas Pero pues todo lo que traía Estuvo muy padre Entonces bueno Pues esto es Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito? Yo en esta ocasión Creo que mi favorito es Tan 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 Ay es que no sé Porque me encanta La cajita musical Pero me encanta eso Creo que esto Porque esta es una pieza Que quería Les digo Aunque no es tan difícil De contar todavía Porque todavía está en tiendas O bueno Últimamente todavía La he visto en tiendas Y de hecho Debe de venir con un bebé Que no viene con el bebé Pero no importa Yo realmente no quería el bebé Yo quería esto De hecho por eso No lo había comprado Porque no quería pagar A 10 dólares Nada más por esto Porque en realidad Es lo que cuesta el set Me parece alrededor de 10 dólares 10 o 12 dólares Y pues agarras esto Y el bebé Entonces bueno Pues qué padre que Que lo haya Conseguido así Estoy tan contenta De por fin ganado Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No olvides de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos Bye mis hermosos ¡Gracias!